Y de estar con el Borges, cantando al ritmo de la canción, que al levantar las manos, pues le... Yo no sé si fue a Drede, pero bueno, no se fijó. Fue sin querer. Fue sin querer, uno aquí de lioso, ya van ocho años, ya están divorciados, hombre, ¿qué me importa? Bueno, y es que mientras el priista bailaba la gaviota, se agacha, le soltó ahí. ¿Para qué se agachó? ¿Para qué se agachó? No sé qué andaban haciendo. No, no sé qué andaban haciendo. Le dio comezón. Le dio comezón, exactamente, porque... Bueno, eso se escuchó peor, mejor andaba recogiendo algo. Re-recogiendo algo. Oigan, bueno, hasta que la actriz tuvo que tocarle el hombro y decirle al oído lo que había pasado. Sin embargo, como se aprecia en las imágenes, el expresidente Peña Nieto, en ese entonces candidato, por cierto, escuchó, pero pareció que le valió madres, ¿no? El comentario de la primera dama. Pues yo creo que por eso ya después nunca se arreglaron. Yo desde ese golpe siento que la relación se fue para abajo, ¿no? Yo porque soy romántico, ¿no? Ahora sí, señores, una de las mujeres más poderosas, según la revista Forbes, y lo que más me gusta es que no es poderosa por andar haciendo enfrijoladas, sin frijoles, o por decirle... Mire, es por salvar vidas la jefa de área de enfermería en el primer nivel de atención del IMSS, Patricia Torres. Jefa Torres, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Oiga, jefa, antes de decirle muchas felicidades, es usted una de las mujeres más poderosas de México. ¿Qué se siente eso? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y aparte por algo, o sea, cabrón, ¿no? Sí, es un gran orgullo, es una gran satisfacción el hecho de que se reconozca la mujer, pero sobre todo que se reconozca el profesional de la salud en el área de enfermería, y bueno, tener la oportunidad de aparecer en esa revista, ser tomada en cuenta, pues yo creo que va a dejar una trascendencia y huella de una mexicana, de una enfermera mexicana. Oiga, jefa, hasta antes me contesta el teléfono, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Oiga, jefa, por cierto, ¿cómo ve toda la situación del COVID? Yo, mire, a mí lo que me preocupa, a ver si compartimos preocupación, es que no hay un mensaje claro, no sabemos si la pandemia se domó, si no se domó. Usted está en primera línea, tiene 20 mil enfermeros y enfermeras trabajando con usted. ¿Qué nos dice acerca de la pandemia ahorita? Mire, la pandemia nos vino a recordar que estamos expuestos y vulnerables a cualquier situación en cuestión de salud. Sin embargo, pues también nos deja grandes enseñanzas que como sistema de salud hemos sido capaces de responder de forma organizada, adecuada, siempre trabajando hacia la mejora en los procesos. Esto nos permite, pues obviamente, tener una adopción, dependiendo del contexto epidemiológico que nos lo exija. Y esto ha sido una recordada que como área de salud tenemos que participar de manera intersectorial, sumar esfuerzos de manera, no sé, humanística, para poder generar confianza y un poquito de disminución del estrés y del temor, no nada más en la población, sino también en el personal de salud, puesto que esto nos viene a recordar tantas cosas que son prevenibles. ¿Cómo qué, jefa? ¿Qué es lo que le recuerda a esta situación? Mire, el contexto epidemiológico que estamos pasando ahorita, ya hemos tenido experiencias previas, tuvimos la influenza y demás, y estas enfermedades nos requieren una gran corresponsabilidad, no nada más del área de salud, sino también de la población. Yo espero que con esta pandemia, pues la población seamos un poquito más corresponsables en la disciplina, en lo que refiere a medidas sanitarias. Esto no nada más es para romper la cadena de transmisión de esta enfermedad por este virus, sino más bien para incrementar la salud poblacional, mediante la modificación de estilos de vida, y que como consecuencia nos venga a favorecer la estabilidad. Claro, como para futuro, para lo que venga, porque, mire, a ver, tengo tantas preguntas, pero quiero hacerle esta. Usted seguramente ya vio, ya parece que hasta se nos olvidó en las calles, que todavía estamos en medio de la pandemia. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le comparten los enfermeros? Hemos visto videos que me los pelucean, les dicen que no se suban al micro, al camión, porque pueden estar contagiados. Me imagino que les duele, porque todo el día están luchando contra esto, poniéndose en riesgo a ellos y a ustedes y a su familia, y la sociedad luego no los recibe de la mejor manera. Así es, a pesar de las agresiones que ha tenido el personal de salud, ellos siguen al frente y estar en una área con pacientes COVID, desde una etapa convalesciente, una etapa crítica, es muy pesado. Y debería la población, en lugar de tener esas actitudes, pues también ser empáticos en el trabajo de enfermería. La enfermería en su gran mayoría, digo, porque no puedo decir que el 100%, pero la mayoría del personal de enfermería es por convicción. Sí, sí, sí. O sea, y no se trata de que la gente, en lugar de participar, pues lleve a cabo esas agresiones. La verdad, estar en una jornada laboral en un área de ese tipo, pues requiere de mucho esfuerzo, de cansancio, de debilidad, porque el hecho de estar con un equipo de protección personal encima de su uniforme, con careta, gogles, cubrebocas, guantes, toda una jornada, y lo que implica tanto el vestirse como el desvestirse, pues a veces los compañeros, los colegas, no quieren ni siquiera salir al sanitario, no quieren tomar líquidos, porque es muy pesado tener que salir, quedarse el equipo, volverse a calzar el equipo, y en verdad, pues ahorita, el recurso humano, pues debemos de optimizarlo. ¿Saben que no? El problema de la gente propia de esa gente es precisamente por esa convicción que tiene y el compromiso que tiene en el ámbito de salud. ¿Sabe qué? Seguro vamos a coincidir en esto, Jefa Torres. Yo creo que mucho es parte de la ignorancia, que la gente no sabe y le tiene, lo que decía usted al principio, le tiene miedo todavía al virus, y esto hace que entre nosotros haya este tipo de cosas, que no le ayudan a nadie. Jefa Torres, aquí tenemos los hachazos, tenemos los hachazos. Le voy a decir una palabra y usted, por favor, dígame lo primero que se le venga a la mente. ¿Está de acuerdo? Con una palabra también. Ahí le va, Jefa, vamos a empezar. Primera palabra, ya está el reloj corriendo. Enfermería, enfermería. Empezamos con enfermería. Convicción. Bien. COVID, COVID. Enfermedad. Bien, pues sí, pues digo, pues sí. Mujer líder. Satisfacción y reconocimiento. Bien. IMSS, Jefa, el IMSS. Ah, la mejor institución de salud que puede haber. Ah, bueno. El Insabi, Jefa. El Insabi es parte del equipo multisectorial de salud. Ok. Equipo médico. Híjole. Nos falta. Recurso capital humano. Excelente. Ok. Ahí le va. Mire. Salario del equipo. Debería de, 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 de trabajarse en políticas de salud para el incremento de ello. Cáiganse con la lanita. Bien. Oiga, este está buena. Médicos cubanos. Eh, preparación. Amplia preparación. Bien, bueno. Pues, Jefa Patricia Torres, muchas felicidades por ser una de las 100, de las 100 mujeres, de las mujeres más poderosas e influyentes de este país. Y gracias por su trabajo, sobre todo a usted y a los 20,000 enfermeros y enfermeras que tiene a su cargo. Muchísimas gracias. A usted por la invitación. Gracias, Jefa. Un aplauso. Un aplauso.